¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo looks y outfits en color blanco. En monocolor, utilizando única y exclusivamente el color blanco. Eso sí, con los complementos, algunos de ellos dando una pequeña nota de color, como puede ser el bolso o los zapatos. Y en otros, absolutamente todo en blanco. Este, por ejemplo, vemos que complementa el look blanco con unos zapatos en rojo preciosos. Aquí vemos el blanco con color café, también muy bonito. El color blanco lo podemos llevar por la mañana, por la noche, en vestidos de fiesta, en ropa más casual, como queramos. Lo podemos llevar en todas las ocasiones. Bueno, en todas, todas, no. En una boda, a no ser que seamos la novia, mejor no ir de blanco. El protocolo lo prohíbe. Pero después, para todas las demás ocasiones, no hay ningún tipo de problema. A mí es un color que me encanta. Tanto en vestido, como en pantalón, como en falda. Y un look o outfit exclusivamente en color blanco, realmente queda precioso. Yo tengo muchísima ropa blanca en el armario. En blanco y negro. Soy bastante de contrastes. Este invierno se ha visto mucho el blanco. Normalmente el blanco siempre se asocia a algo en tiempo, al verano, a la primavera. Pero este año se ha llevado muchísimo en abrigos, en chaquetas y en toda clase de prendas de vestir de invierno. Dicen que el blanco da más volumen a la silueta. Y es posible, pero bueno, a mí me es completamente igual. Me encanta el color blanco y lo utilizo. También depende de cómo sea la prenda, por supuesto. Un vestido como este no puede hacer más gorda. Os aseguro que no. Vemos muchísimos trajes chaqueta que se van a llevar esta temporada. Se llevan en todos los colores, pero el blanco va a ser el color quizá estrella en lo que a trajes chaqueta se refiere. Los vestidos que se han llevado siempre en verano, en tonos blancos. Pantalones, camisetas, enterizos. Como os he comentado, chicas, se lleva en toda clase de prendas. Botas blancas que también se han visto muchísimo este invierno. El color blanco es delicado, cierto que se ensucia muy rápido y debemos de tener cuidado a la hora de lavarlo, para que siempre luzca blanco, sino el blanco tiene tendencia a amarillear o ponerse gris y el blanco ha de estar impecable. Por eso no debemos de barrecharlo con la ropa de color. Preciosos y elegantísimos todos los looks y todos los outfits. Seguro que todas tenéis prendas en este color. Una blusa o una camisa es imprescindible en el armario. Después un pantalón, también sería bueno tenerlo. Una falda. Y el vestido quizá ya sea más opcional. Son preciosos, pero algunas no se atreven a llevar todo un vestido en blanco. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.